DJ Florentino El marzo del antico de los dos maricos Hace mucho tiempo Que no He echado a alguien de menos Pero Yo no soy de eso Y hoy Tu ciencia ya está haciendo efecto En mis sentimientos y Salgo buscando sentirme mejor Trato el hogar con un par de shots Tragos baratos y esta canción Baza tras baza me hago en alcohol Prendiendo y fumando sin ver el reloj Toda la noche hasta que sale el sol Por más que trato te sigo extrañando Esperándome largo y escuchar tu voz Ya no tengo tiempo pa' extrañarte Lo único que quiero es olvidarme De ti Busco la manera de borrarte Me cuesta trabajo Aceptar que Sin ti Sin ti Todavía te quiero Y muy bien más en ti Al besar tu cuerpo Me quiero más de mí Solo estoy pa' mí De Twitter y silenciarte De Facebook De Facebook De Instagram Bloquearte Y de mi vida sacarte Y así ya no Salgo buscando sentirme mejor Trato de ahogarlo con un par de shots Tragos baratos y esta canción Baza tras baza me hago en alcohol Prendiendo y fumando sin ver el reloj Toda la noche hasta que sale el sol Por más que trato te sigo extrañando Esperándome largo y escuchar tu voz Ya no tengo tiempo pa' extrañarte Lo único que quiero es olvidarme Busco la manera de borrarte Me cuesta trabajo Aceptar que Sin ti Ahora soy mejor Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Te van a estar Por más que trato te sigo extrañando Por más que trato te sigo extrañando